Hola mis perotos, soy MagiMang y estamos aquí Nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a mi canal chicos Bienvenidísimas, aquí estamos de vuelta Una vez más en un vídeo especial en el que chicos Os tengo que dar las gracias Muchísimas gracias por haber llegado a esta Increíble cifra, ya somos más de 3 millones y medio, somos 3 millones y pico, somos una barbaridad O sea, alucinando Estoy últimamente con los vídeos Os están encantando, las bromas, los retos En la piscina, los challenge Absolutamente todo, tanto como Los juegos, todo, o sea, todo mi canal Ha cambiado, ha dado Un cambio brutal en estos últimos Meses y tengo que agradeceros Todo a vosotros, o sea, todo esto Es gracias a vosotros y no solamente Traigo vídeos de entretenimiento, sino que también Traigo sorteos para que podáis ganar Muchísimas cositas, como por ejemplo Un ordenador portátil, que lo tengo exactamente Aquí, o sea, está sin abrir todavía Es un ordenador portátil gaming Está todavía en su caja y demás Y aquí se va a quedar, un Samsung Galaxy S8, o sea, el nuevo Que ha salido, el S8 Es brutal Algunos que otros códigos que van saliendo En pantalla de repente, así que chicos Quedaros hasta el final del vídeo porque Os puede interesar, además que van a ir saliendo códigos De repente, o sea, quítame esto de la cara Bueno, pues lo dicho, espero que os guste Muchísimo este sorteo y Sobre todo, agradeceros Pues haber llegado a esta cifra, ya que es Impresionante todo el apoyo que me estáis dando últimamente En el canal, ya no sé cómo agradeceroslo O sea, desde los 100.000 suscriptores Me acuerdo que me tengo que tirar desde un puente Que me tengo que tirar todavía Y el millón me tengo que tirar en paracaídas O sea, que eso ya lo haré próximamente En un futuro, ya lo haré Lo tengo que hacer, obviamente Pero desde los 100.000 suscriptores, ahora que me acuerdo Os debo, os debo El tirarme desde un puente Pero bueno, ya lo haré, no os preocupéis que ya lo haré Quizás a los 4 millones Haga incluso otro sorteo Siempre y cuando este, pues Pues participéis muchos Y demás, ¿no? Tengo muchas ganas de traeros un montón de sorteos Este verano De traeros un montón de cosas A lo mejor hago también sorteos Ya lo dije por Instagram También, que si no me seguís Seguidme por ahí Porque es una de las Es una de las cosas que tenéis que hacer Para participar en el sorteo Voy a sortear próximamente también bicicletas Un montón de cosas Sillas, gaming De todo, absolutamente de todo Así que, sobre todo, estar suscritos al canal Y seguidme para no perderos absolutamente nada En las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram ¿Vale? Esto, esto pesa, ¿eh? O sea, no sé si sale en pantalla No sé si se llegará a ver Es un monitor MSI brutal Está todavía precintado Como veis, o sea, está sin abrir Y sin abrir se va a quedar Porque esto no es para mí Esto es para los suscriptores Esto es para vosotros, chicos Y me diréis Pero Makiman, ¿cómo puede sortear tantas cosas? O sea, esto no lo sorteo yo Esto lo sortea Canal de Choyos Él proporciona todos los productos Para poder yo sortearlo Y con él Pues poder hacer una colaboración juntos Y poder hacer, pues, un sorteo En el que vosotros salís ganando, ¿no? Obviamente, pues, yo hago el vídeo Él pone los productos El canal de Choyos pone los productos Yo los sorteo Y vosotros os lleváis los productos Así de fácil Simplemente tenéis que participar Que no cuesta absolutamente nada Es gratis Y espero que todo el mundo participe Porque, chicos Próximamente vamos a hacer sorteos Hasta incluso mucho más grandes Y brutales Así que Todo depende de vosotros Si este sale bien Habrán más Así que ya sabéis qué hacer Tenéis que participar El enlace Lo tendréis justamente Abajo en la descripción Aquí hay otro código Quedados hasta el final del vídeo Porque, chicos, os puede interesar Lo primero de todo Importante Para participar Lo único y más difícil Que vas a tener que hacer Va a ser tener que instalar Telegram en tu móvil Y es totalmente gratis En la aplicación de Google O Android O lo que tengas Te lo puedes descargar Totalmente gratis No cuesta absolutamente nada Y simplemente tienes que seguir A mi gran amigo Canal de Choyos Que lo único que hace Es proporcionar información Además hasta incluso Te puede interesar Yo sigo mucho esta cuenta De Telegram De Canal de Choyos En el que hay a lo mejor Viajes a Chile A México A Argentina Por muy tirado de precios Por 20 o 30 euros O sea Muy tirado de precios Móviles O sea Hay Choyos En el que Como ya digo Son tiendas que ponen error Pues pone el precio Por error De otra cosa ¿Vale? Pero están obligados por ley A venderte ese producto A ese precio Porque tú lo has comprado A ese precio Se vendía a ese precio Y te la tienen que vender Así que Como ya digo A lo mejor hasta incluso Te puede beneficiar El único requisito Importante Es seguir Al canal de Telegram De Canal de Choyos ¿Vale? Y también Tendréis que seguirme En mi canal En Youtube Tendréis que estar suscritos Seguirme en Instagram Como ya digo El canal de Choyos Es el único requisito El más difícil Que vas a tener que hacer Luego El más fácil Pues será Suscríbete a mi canal Seguidme en las redes sociales Como Twitter Facebook E Instagram Muy importante Y seguidme en Instagram Porque voy a estar subiendo fotos De códigos En las historias Y en fotos Y sobre todo También tendréis que ser Activos en Twitter Y en Instagram Para participar en el sorteo ¿Vale? O sea Y no cuesta Absolutamente nada Es muy fácil Como ya digo Luego también Pues tienes que estar Suscritos al canal Comentar Participo Seguidme en Instagram Que voy a estar subiendo Imágenes de esto O esto También voy a estar Sorteando códigos Y muchísimas cosas más En Instagram ¿Vale? Así que Como requisito Tenéis que seguirme en Instagram También Y no solo eso Sino que también Tenéis que ser activos Tenéis que darle like A las fotos Tenéis que comentar Y todas esas cosas ¿Vale? Chicos Así que Hay un televisor De 43 pulgadas LED De 4K O sea Súper alta definición Que te cagas O sea Es un pedazo de televisor Bastante chulo Bastante guay No me cabe en la pantalla Ni lo puedo levantar Yo solo con las manos Así que no lo puedo enseñar Hay un montón de cosas Como cheques regalos de Amazon 50 cheques regalos de Amazon De 5€ O sea Te puede tocar Hay un montón de premios Para tocar O sea Hay un montón de premios Como este O este O este O este Hay un montón O sea Hay bastantes Y poco a poco Irán saliendo más Como todos estos Que están aquí Quita 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 Hay un montón O sea Hay un montón de regalos Que os tengo que dar Y como ya digo Este verano Viene cargado De un montón de sorteos Así que chicos Lo dicho Tenéis El sorteo Justamente Abajo en la descripción Como ya digo El canal Está yendo Pues de fábula Está yendo brutal Todo esto es para vosotros De una forma Para agradeceros Pues todo lo que estáis haciendo El sorteo es internacional Es una forma de agradecer Todo el apoyo Que me estáis dando Últimamente en el canal O sea No termino de creérmelo No llego a terminar De asimilar Todo el apoyo Que me estáis dando Últimamente en los vídeos De cómo estáis yendo el canal De cómo os están encantando Los vídeos Los comentarios positivos Absolutamente todo Absolutamente todo O sea Me encanta La verdad No me lo termino de creer Es que no me lo termino de creer La verdad Así que todo esto es por vosotros De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Que me estáis dando Últimamente en el canal Sé que me repito mucho Sé que soy muy pesado Dando las gracias Pero es que Cada vez Somos una gran familia Cada vez somos más Y pues Llega un momento En el que hasta incluso Me da miedo Porque no sé Hasta dónde va a llegar esto Ni quiero que Ni quiero que acabe Quiero que sigamos siendo Más y mejor Y hagamos vídeos Muy divertidos En el que Sobre todo Pues Nos lo pasemos Muy muy bien juntos Así que chicos Nada más que deciros Esto ha sido todo Tenéis el sorteo Justamente abajo en la descripción Sobre todo Importante Los ganadores del sorteo Lo diré en otro vídeo Así que no me lo estéis preguntando Tanto por todos los lugares Por favor Porque en el último sorteo Es que Me acosabais Me acosabais Preguntándome por el sorteo Así que no os preocupéis Que lo diré en otro vídeo Sobre todo Tendréis muy en cuenta La gente activa En el canal Todos los que me sigan Por Twitter Y le den retweet Y favoritos A mis tweets Todos los que le den me gusta A mis fotos En Instagram Así que eso Lo voy a tener muy en cuenta Para realizar el sorteo Chicos Así que ya sabéis que hacer Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y si queréis más sorteos Pues ya sabéis Dejar un gran like Con la mano en el corazón Os debo de dar Muchísimas gracias a todos Por haber hecho Realidad Mis sueños Todo Os lo debo Os lo debo Todo a vosotros Chicos Así que Este sorteo Es poco Ojalá hagamos más sorteos En un futuro Y os pueda regalar Más cosas Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Like favorito Suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Aquí tenéis Un montón De códigos De juegos En Steam Para descargar Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!